Báilale, échalo, báilale, échalo. ¿Cómo se ve ahí? El día que me mandó el chorizo. Sírveme. Sírveme, tú puta madre, sírveme. No preguntes, cuy. Pues sírveme. ¡Él que no me he hecho! No me he hecho agua, natural. ¡Hijo de vos, bro! ¡Hijo de vos, bro! Este güey pinche Alberto, te pasa ese güey. ¿Cómo camina, burro, la lady? ¿La lady? ¡Hijo de vos, bro! Y el espectro iba acá, güey, y ella cayó. Es mamá pepada, güey. ¡Mata pasada de verga, güey! ¡Mata pa' la verga, güey! ¿Sabes ahora moro de ella que está chingando a su madre? ¡Esa pinche vieja! ¡Le chingan a sus mares y a ella! ¡A esa pinche vieja hasta el limón le hace gestos a la güey! ¡Le voy a mandar me...